Intro, dos, tres y... Tiempo más lento. Tiempo más lento. Tiempo más lento. Perú, salmé, perú, salmé, la ciudad bendita detrás de ti. Perú, salmé, perú, salmé, todo lo alejaré. Perú, salmé. Perú, salmé, la ciudad bendita detrás de ti. Perú, salmé, perú, salmé, todo lo alejaré. Perú, salmé. Perú, salmé, la ciudad bendita detrás de ti. Perú, salmé, perú, salmé. Perú, salmé, perú, salmé, la ciudad bendita detrás de ti. Perú, salmé, perú, salmé, la ciudad bendita detrás de ti. Perú, salmé. Perú, salmé, la ciudad bendita detrás de ti. Perú, salmé, la ciudad bendita detrás de ti. Y con fuego. La luz que clama en el desierto. Una luz que clama en el desierto. Una luz madrita detrás de ti. Una luz que clama en el desierto. ¡Prepare el camino, Señor! No consigo empezar, y no más pero hallarán. Y todos verán, y todos verán, las almas de un reino. La luz es el clave en el desierto. ¡Prepare el camino, Señor! La luz es el clave en el desierto. 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 ¡Prepare el camino, Señor! La luz es el clave en el desierto. ¡Prepare el camino, Señor! ¡Prepare el camino, Señor! La luz es el clave en el desierto. La luz es el clave en el desierto. La luz es el clave en el desierto.